diarias. Seis por cinco. Pero asistir a clase en estos tiempos de pandemia y de colegios cerrados con una prodigiosa salvedad. Hola. Hola, aquí soy Raquel y te voy a hacer unas cuantas preguntas. Puntos cardinales de la región guancabelica. Los puntos cardinales de la región guancabelica son por el norte, junín, por el sur, Ayacucho y por el oeste, Ica. Muy bien, Ayacucho e Ica. En medio de la pandemia que estamos viviendo y de la falta de clases presenciales de nuestros alumnos en todo el país, una auténtica proeza en la educación peruana está ocurriendo ante nuestros ojos aquí, en la lejana Colcabamba, en la provincia de Pampas, Tayacaja, en guancabelica. Un profesor de secundaria aquí ha creado auténtica inteligencia artificial, tecnología peruana para el mundo, llamada Kipi. ¿De dónde eres? Yo soy el pueblo de Colcabamba, Tayacaja, guancabelica. ¿Quién es tu papá? Técnicamente ese sería el profesor Walter Velázquez Godoy, tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto, no, tranquila, te lo debes enchufar, a ver, canta en quechua. Walter Velázquez Godoy tiene treinta y tres años, es soltero, solo estudió para ser técnico en computación, pero la vida lo convirtió en profesor de matemáticas para niños de primaria y de ciencias y tecnología para adolescentes de cuarto y quinto de secundaria. Sin embargo, con su edad y con su profesión, este guancabelicano genial ha logrado cuatro cosas sorprendentes. Hola, te estás saludando, hola Kipi, dile. Hola, Kipi. Hola, Kipi. Hola, Kipi. Recibió las palmas magisteriales en dos mil diecisiete por sus avanzadas técnicas para educar niños que viven en zonas campesinas y ganaderas del prime. Fue nombrado hijo ilustre de huancabelica en dos mil diecinueve. Es el primer y único colcabambino becado en la mejor universidad de ingeniería del mundo, el Massachusetts Institute of Technology, el MIT, donde estudia online, estudios de doctorado en robótica e inteligencia artificial. Y por último, tras haber escrito un árduo algoritmo que convirtió a Kipi, su robot, en un invento sin parangón en nuestro país. ¿Cómo te crearon? Primero lo que empecé es reparando radios. Por la radio podían escuchar algún programa de Aprendo en Casa o algún otro programa, pero la radio es muy fría, entonces me encontré con una mamá y me dice, profesora, ayúdame. No sé leer ni escribir. ¿Cómo ayuda a mis hijos en casa? Entonces, en el momento, pues, la mente se abre un poco. Puede salir un robot. Mira, ¿qué le podemos poner? Una cabeza, le podemos poner un... Eso creo que es su cuerpo. A la siguiente semana ya desarrollamos lo que viene a ser piernitas, o en realidad ruedas para que se pueda mover. Acá es el prototipo de cómo podríamos poner una pantalla o un celular. Empezamos poniéndole un celular justamente y empezamos con 20 palabras. ¿Qué hay en tu cerebro robótico? Aún no puedo explicarte todos mis secretos. Kipi es una robot de 20 gigas de memoria con pantalla táctil y con su propio panel para cargar energía solar. Un niño le puede hacer preguntas de conocimiento y ella puede contestar en español, pero también en kichu. Sí, o sea, acá hay 98 experiencias de aprendizaje. Por ejemplo, ella sabe la historia de nuestro pueblo y nosotros no vamos a estar de acá 200 años y vamos a dejar una carta acá en el laboratorio. Cuando los alumnos de acá, el 2200, agarren esa carta, digan, enciende a Kipi y ella les va a contar la historia de nuestro pueblo. Una delicada pieza de robótica que, en las alturas de talla caja huancabelica, responde uno o dos segundos a más de cuatro. A brand new car loses roughly 50% of its value. Gracias. 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 Extrañan su colegio, su escuela, ¿no? Y la interacción entre sus amiguitos, sus compañeros, el aula. Y encima que todavía hay que cerrar brechas. Hay comunidades que no tienen internet, radio, televisión. ¿Cuántas? Acá hay 23 comunidades. El 40% todavía tiene dificultades de cierre de brechas de eso, ¿no? La situación educativa en Huancabelica es grave. Según el Instituto de Estadística e Informática INEI, la población en esta región es de casi 500.000 habitantes, de los cuales por lo menos el 15% son analfabetos y apenas el 11% de alumnos de las zonas rurales tienen acceso a internet. Y si nos reducimos a Colcabamba, este poblado de 11.000 habitantes, la situación es todavía peor. Las evaluaciones nacionales del Ministerio de Educación nos muestran que de cada 10 niños, 3 comprenden lo que leen y de 1 a 2 resuelven problemas de matemáticas. ¿Solo 3? ¿Es 10? ¿Y solo 1 puede...? 1 a 2 resuelven problemas de matemáticas y de 2 a 3 comprenden lo que leen. Colcabamba es la capital hidroenergética del Perú, pero ya mis amigos me dicen que se va a convertir en la capital tecnológica del Perú por Kipi. Este hombre forma parte del apenas 3% de colcabaminos afortunados que según INEI han podido terminar una carrera de educación superior. ¡Solgues, buenas tardes, buenas! Y vamos, si le saco provecho. ¿Cómo estás? Ahí está el robot, atrás está, mira. Este espacito no acondicionó para... Acá están haciendo, digamos, mientras vayan clases presenciales. Son visitas domiciliares que se hacen para reforzar los aprendizajes porque el acceso a internet, radio y televisión es complicado. ¿Tus hermanos están mejor o peor? Bueno, la mayor parte del desempeño que ellos necesitan, el apoyo de los maestros no se lleva a cabo como debe ser. Una educación virtual no es igual. Papá, yo quisiera que vuelvan a la clase. ¿Por qué? A mi colegio, papá, no mi chiquito. Apuraché, cuida rápido. Acá tendremos dos preguntas, dos retos tenemos. A ver, fuerte. ¿Podemos ser amigos y conversar? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Me llamo Abel. Él, uno de los indesmayables maestros que ama su profesión y que pone su genio al servicio de sus alumnos que estudian en aulas sin luz ni agua y que aún no han vuelto a clases. Mañana lunes, el profesor Walter Velázquez y el colegio donde enseña, el único de Colcabamba, recibirán nada menos que la visita del ministro de Educación, Juan Cadillo, quien llegará hasta aquí para conocer a Kiki. Es probable que esta compleja iniciativa pueda ser replicada en otras escuelas del país donde la señal del Internet todavía sigue siendo un sueño. Los robots nunca van a reemplazar a los profesores, pero pueden ser una buena herramienta para mejorar el aprendizaje. Nosotros no podemos mostrar imágenes en tres de nuestro cuerpo, no podemos mostrar videos, pero ella sí. No podemos multiplicar, hacer operaciones tan fuertes, digamos, más adelante, pero ella sí. Kiki, palabra en quechua, que significa cargar, en alusión a la manta colorida que las madres guancamericanas usan en sus espaldas para llevar a sus bebés. Así mismo, Kiki carga su panel solar, ese con el que ya no necesitará estar conectada más a un servicio eléctrico que muchas veces, en las lejanías de nuestra patria, no existe. ¡Mori! ¡Mori! ¡Me quiero oro sin masacras! ¡Con mucha leche y mi cosa y mancha! ¡Fuerna llena y aleja con muerte! El profesor Walter Velázquez merece todo el respaldo del país. Él puede sacar adelante lo que tenemos al frente, que es un problema muy grande en relación al tema de educación. Hay que darle la mano para que le dé a los niños la posibilidad de poder salir de esta circunstancia. Y regresamos.